Un matrimonio sufrió un millonario robo cuando se encontraba fuera de su casa en un barrio privado del departamento Maipú. La denuncia dice que se llevaron una caja fuerte y una mochila con dinero en pesos y dólares, joyas y otros elementos de valor. De acuerdo con el relato, se retiraron la pareja con su marido de la propiedad cerca de las 7 de la tarde y cuando volvieron encontraron la puerta de la cocina abierta. Verificaron la habitación matrimonial, descubrieron que faltaba la caja fuerte que estaba en el interior de un ropero y que contenía 44 mil dólares, pesos, relojes y joyas. Asimismo se llevaron una mochila en la que se encontraba guardada la suma de 3 millones de pesos según contaron a la policía. Bueno, los investigadores están observando qué es lo que pudo ocurrir en el lugar, lo que sí, no hay registro de un auto que ingrese y salga, por ejemplo. Así que es bastante llamativa la situación y la investigación está en marcha.